Yo bendigo en el nombre de Jesucristo, yo bendigo en el nombre de Jesucristo, todos los que más me insuren y todos los que nos están mirando, aquellos que necesitan salud en sus cuerpos, Jesucristo tiene poder para llegar a subir y sanarte. No interesa que sea cáncer, que sea un tumor, que sean tus riñones, que sea tu corazón, pero las partes más difíciles, Jesucristo es el médico por excelencia y el puede sanarte, como lo estaba haciendo en este lugar, sanando personas desafiadas, Jesucristo es el Ekemajai Suri, eres el poder, eres el que tiene tu vida en esta Majaizuri, en mis manos está tu vida, dice el Rey. Si tú quieres, puedes hacerlo. Pase a sobre Israel, pase a sobre Israel, Pase, pase, Dios bendigo, remate.